Por esta noche no quiero pensar en ti Cierro mis ojos para no extrañarte así Y alrededor el mundo gira como siempre Gira, el mundo gira en las calles, en la gente Corazones que se encuentran, corazones que se pierden Alegrías y dolores de la gente como yo Te amo, no sabes cuándo yo te amo Y en tu recuerdo yo me pierdo Cuando te siento junto a mí El mundo no se detiene ni un momento La noche sabe que eres mía Y ese día vendrá El mundo no sabe cuándo yo te amo Y en tu recuerdo yo me pierdo Cuando te siento junto a mí El mundo no se detiene ni un momento La noche sabe que eres mía Y ese día vendrá Vendrá ¡Papá! ¡Papá! Gracias Gracias.